Buenos días, ¿cómo están? La luna en acuario, la luna en acuario, la luna loca, o sea que ¿qué dice compañero? La luna de los locos, la luna loca, a todos nos hace estar locos esta luna, nos viene como la chiripiorca, queremos cambiar cosas, es como hoy salgo, vengo, voy, ¿viste? Como dice la canción, como dice, voy con una prima, ¿no? Sí, pero ahora hay una canción que dice que me voy a salir con una prima, no, no, es nueva, después que lo voy a salir con una prima, ¿vieron? Lo mío no es el canto, miren, es casi seguro que sí, pero es eso, que le vengo a pedir permiso para salir con una prima, ¿con qué prima? dice, miren, miren el entramado que viene del campo, la prima viene del campo, viene como un entramado, es como, no, no es para cualquiera la música, es una ópera, claro, le voy a decir a Caico, a ver si la hace, la versión a ópera. Bueno, estamos con la luna en acuario a los 5 grados, 42 minutos, rumbo a encontrarse con Saturno, que la pobrecita también salió del encuentro con Plutón, se encuentra con Saturno mañana, y así va a seguir, ¿no? Porque está atravesando todos los planetas que están retrogradando. Empezamos contigo, Aries, esta sensación de querer hacer cambios y que te tiene un poco ansioso, ¿no? Es como esa sensación de decir, quiero cambiar esto, o capaz que no te das cuenta que esa emoción que te invade sea la necesidad de hacer cambios. Y yo siempre digo, cuando uno quiere hacer cambios, tiene que hacer cambios, pero lo único que uno tiene que hacer es cortarse el pelo. Te cortás el pelo y ahí, pa, no, porque, viste, no era el pelo que te querías cortar. Entonces, claro, y después, claro, entonces, Aries, tranqui, tu carta, 7 de espadas, ay, qué locura vas a tener hoy. Es como persecuta total, viste, el 7 de espadas es, ¿qué está pasando? ¿Qué están diciendo? ¿Qué fue lo que ocurrió? El 7 de espadas es estar alerta, una ansiedad media, tipo galopante, viste, la sensación de, bueno, tengo que estar alerta, ¿qué va a pasar? ¿Qué fue lo que tiene esa sensación? Así, un poco ansioso de más. Pero nada complicado y que no puedas manejar. O sea que maneja tus tiempos y tu forma como quieras. Vamos con Tauro, momento del éxito. Llega el éxito, llega el momento del logro. Es una muy buena luna para vos y tu carta es la reina de espadas. Que la reina de espadas te está invitando a hacer como un cierre de lo que está sucediendo ahora. Ayer la alunación era muy favorable para vos. No solo la alunación, había como una disposición planetaria que era muy favorable para vos. Hoy sigue siendo favorable, pero de repente ya observando las cosas de otro lugar y diciendo esto sí, pero capaz que esto no. Viste como uno poniendo las cositas en su lugar. Y creo que esto te viene muy bien. La reina de espadas te va a ayudar a poner los puntos sobre las sillas. O sea que vas a estar muy bien. Vamos con Géminis. Esta luna es una luna de avances profesionales. Te viene súper, te viene muy bien. Después de la renovación de ayer yo creo que esto te viene bárbaro. Y tu carta es el cuatro de copas. Te lamentás de algo, ¿viste? Como si esto pudiera ser calma. Calma. Porque no hay necesidad de que las cosas vayan tan rápido, ¿viste? Es como, bueno, las cosas van sucediendo y de repente el reconocimiento que vos estás queriendo todavía no llega. Pero no es para que te pongas mal ni muy sentimental ni nada por el estilo. Maneja las situaciones a tu antojo, liberadas a tu antojo. Vamos entonces ahora con cáncer. Este es el momento de la transformación, una luna que te transforma, que te recicla. Y tu carta es la suma sacerdotisa que te está hablando de un secreto que estás manejando. Muy profundo el conocimiento que estás manejando, la información que estás manejando. Entonces lo ideal es como, bueno, reservarte, no preservarte, no exponerte y sobre todo no exponer ese conocimiento que sabes, eso que sabes. Lo que sea. La información que tenés es muy poderosa y no la tenés que compartir por lo menos el día de hoy. Vamos entonces ahora con Leo, el enfrentarte a todo lo que te rodea, la pareja, los socios, las personas con las que compartís todo el día. Manténela calma hoy. Y tu carta es el mundo. Se cierra un ciclo que tiene que ver con la relación de pareja o una asociación. Es probable que tengas la posibilidad de darle cierre a ese encuentro, una charla, un encuentro. Hay como así, como que cerrar algo que para vos es muy importante y podés manejarlo a tu antojo. O sea que creo que vas como por muy buen camino. Vamos con Virgo. Momento de conectar con la casa, con el trabajo, con la responsabilidad, con todo lo que te limita. Es el momento de la limitación. Es un muy buen momento para visitar el médico, por ejemplo. O decir, bueno, a ver qué me está pasando, me hago un chequeo. Eso estaría súper. Tu carta es el 4 de bastos. Sin duda hay que prestar atención a lo que te corresponde. A lo que es tuyo, a lo que te pertenece. La iluminación habla de límites y la carta habla de la casa. Y hay como algo que tiene que ver con el hogar y la familia que te está limitando. De repente un exceso de responsabilidad. De repente estar cuidando a alguien que no pensabas cuidar. De repente, no sé, el perro, la planta. Todo eso que uno tiene que tener en cuenta a la hora de decir me voy de paseo. No, no puedo ir porque tengo que cuidar al perro. O no me puedo ir porque tengo que regar las plantas. O sea, cuando uno quiere hacer un viaje y tiene bajo su responsabilidad las mascotas y las plantitas y los pececitos y todo, ¿no? Es como, bueno, hay que cuidarlos. Es como, o si no encontrar a alguien que los cuide por vos. Entonces empieza uno a darse cuenta que se va esclavizando con un montón de situaciones del entorno que a veces no nos dejan tan libres, ¿no? Y de eso habla esas restricciones de libertad que da esta iluminación. ¿Querés tener todos los días en tu celular lo que dice el cielo para vos? ¿Dónde están los astros? ¿Cómo lo podés usar? Envía tu signo al 5004. Y yo te mando el mensaje del día, pero además el color que tenés que usar. Continuamos ahora con Libra. Es una luna hermosa para vos. Todo parece estar bien, Libra. Todo parece estar bien. Y tu carta es la sota de espadas. Resurgir, avanzar, ponerte de pie. Esa instancia que hace que te pongas de pie frente a cualquier situación es muy buena. Es como, bueno, me instalo, me pongo de pie, voy de alguna manera a hacer lo que necesite. Recupero una energía que había perdido. Que eso puede ser muy importante para vos en este momento. Vamos con Scorpio. Momento de conectar con la casa y con la familia. Es súper importante esto. Y tu carta es que Libra, Scorpio, el rey de oros. Gran estabilidad, economía que se resuelve. Momentos de placer, de sensación de poder. El rey de oros tiene esa sensación de poder, de poder con todo. Hay como mucho del rey de oros que es muy, muy, muy estable y que te hace sentir súper bien. Vamos con Sagitario. Momento de comunicar, de negociar, de vender, de hablar, de viajar también. Pequeños viajes o pequeñas entrevistas. Es como un momento de mucho movimiento que te viene súper bien. Y tu carta es el nueve de espadas. Es mucha actividad mental. Lo sumo a la alunación y es como hoy tenés que hacer mil cosas. De un lado para el otro. Decidir, cambiar, poner. ¿Viste? Como que es muy, 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 mucho movimiento. Pero un movimiento que es bueno, saludable para vos y que te viene bárbaro. Que hagas esto, ¿no? Que ese ir y venir te viene muy bien y te permite a vos estar desde otro lugar. Si vas a estar nervioso hoy, sí, seguramente sí, porque hay mucho para hacer. Pero vos tenés las herramientas para hacerlo, o sea que no te preocupes. Vamos con Capricornio, la luna económica, la luna de la plata. Venus esta semana pasó a Virgo y eso también te favorece. Son varias cosas que tienen que ver con el avance económico. Y tu carta es el as de oros. Es un sí a cualquier pregunta que tuvieras que hacerme. De repente me querías hacer una pregunta al tarot y te digo, esto es un sí. Eso por lo que te quedaste ahí sentado, sentada mirando el programa y diciendo, a ver, ¿qué me dice Lourdes hoy? Bueno, lo que Lourdes te dice a eso que te tiene preocupado es un sí, ¿no? O lo que sea, lo que vos necesites es un sí. Vamos con Acuario, momento de conectar con el principio. La luna te está visitando y eso te genera la posibilidad de comenzar tu mes lunar. Y tu carta es el cinco de espadas, la lucha, la pelea, el desafío. Muy desafiante el día de hoy que te hace y te permite lograr cualquier objetivo, ¿no? El ponerte cualquier meta y lograrla. Eso es súper importante. Tengo un objetivo, tengo una meta y lo logro. Eso que yo pensaba que no iba a poder, sí puedo y sí lo logro. Y eso es súper positivo. Es como el ir en busca de lo que necesitas. Te ayuda mucho hoy, el día de hoy. Vamos con Pisces, momento de introspección, de calma. De calma, no te preocupes, todo está bien, todo está en su lugar. Y tu carta es el sumo sacerdote, el consejo. El momento donde uno tiene esa sabiduría de ver las cosas desde otro lugar. Es como, bueno, yo puedo ver todo como en otro lugar. Puedo alejarme de este panorama y verlo con objetividad. Eso es súper importante. El consejo sabio, el sumo sacerdote, sea interno o externo. A veces nuestra propia voz interior, la que tiene la palabra acertada, la palabra justa. Un libro, una frase que encontré en las redes sociales. Eso que hoy dice, si es así, tiene razón, voy por este lado y voy bien. O sea que hay como un cierre el día de hoy. En el tránsito de la luna se va a encontrar con Saturno, como te dije al principio, y eso va a generar en nosotros una sensación de carencia. Una cosa es darnos cuenta de repente de los límites que nos pone esta luna. Y otra cosa es sentir la carencia como incorporada. Si en algún momento te asalta ese sentimiento de carencia, trata de correrlo. Así la ley de atracción funciona bien y no pienses en carencia. Nos vemos en la tarde. Que pases muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!